mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal youtuber desde android hoy les estaré comentando de que si funciona de que si funciona este juego universal true simulador en android de gama baja así que quédate en este vídeo para saber la configuración de los gráficos que debes tener y si realmente se funciona en las gamas bajas tanto de 3 gigas de ram como de 2 gigas de ram así que no te pierdas quedate hasta el final señores así que comenzamos ya este juego ya han lanzado su fama en los últimos meses de los últimos años por las actualizaciones que ha tirado sobre los gráficos los remolques que han visto los camiones también ya tanto en los garajes los últimos y tanto el diseño que tiene ya se ha lanzado su fama este juego con estas nuevas actualizaciones y aún lo que le falta las actualizaciones más pero muchos de nosotros nos preguntamos si podemos descargar este juego ya en nuestros celulares de gama baja porque mi celular tiene 2 gigas de ram tiene 3 gigas de ram no sé si se juega bien no sé si se juega fluido pero déjame decirte que si se juega fluido déjame decirte que con una buena configuración y con un buen configuración y resolución si se puede jugar bien miren que mi celular ahora mismo es de gama media y miren cómo se ve ya no lo tengo en alta resolución pero se juega bien para mí está bien pero si tú eres de los que demandan mucho los gráficos te recomiendo un celular claro de gama media o gama alta pero si eres de lo que no demanda mucho de gráficos en los juegos bueno entonces si tienes un celular de gama baja para ti está bien o de gama media entonces vamos a ir a configuraciones y vamos a ir para los que no saben configuraciones en la tres rayitas que está aquí en encender luego de la camarita aquí en la parte superior derecho está ahí y aquí configuraciones y vamos a ir a gráficos después de controles y aquí en cuality que es como la calidad aquí vemos que está ultra está medio yo lo tengo en medio está abajo entonces para los de gama baja les recomiendo que pongan solamente en medio en media la calidad o en bajo solamente la calidad y la resolución ya en bajo ya va a cancelar las sombras y cosas así pero si ustedes ven que se le está dificultando más la resolución o sea que se le está pasando mucho lag o le está sucediendo que se le frisa mucho se le sale el juego les recomiendo que lo pongan en la calidad baja baja la calidad la resolución también puede ser que la pongan en baja yo lo tengo ahora mismo en medio pero si la ponen en baja para los que tienen la calidad o lo que tienen celulares de gama baja si la ponen la calidad en baja en la resolución también se le moverá más aunque ya no tendrán las miren los FPS lo pueden dejar en 30 pueden dejar en 30 pero miren aquí como ya se le pondrá el juego para los de gama baja que no tienen un buen rendimiento en el celular les recomiendo esta configuración pero si quieren que se vea y si no no tienen lag entonces les recomiendo que pongan medio los gráficos en medio todos en medio no full porque puede ser que se les salga se les salga el juego o les presente lag así que si todavía no sabes cómo descargar este juego y quieres tener todo eso ese es dinero full te dejaré un link tanto en la descripción como en la tarjeta de este video donde tengo un video donde puedes descargar una descarga directa para descargar el pack con juntamente con el mod incluido el pack de este juego para que lo tenga lo puedas descargar y lo tenga para que puedas comprar tus remol que pueda comprar tus camiones así que ya saben mi gente le dejaré el video por ahí abajo entonces ya le dije como pueden para que no se le presente lag de gama baja pero si funciona funciona este juego en gamas bajas pueden descargar la play store gratis pero si quieren el pack con el mod le dije ya de el video que tengo aquí en el canal así que mi gente no sé si le haya gustado este video pero si le gustó denle un like fuerte diganme en los comentarios también las inquietudes que tengan para yo responderle estaré respondiendo los comentarios y también no olviden suscribirse porque estaremos dando más sobre estos juegos sobre europe 3 también que hago transmisiones y todo así que no se olvide y nos vemos en un próximo video